hola cómo están muchachas espero que se encuentren muy bien mi nombre es sus y por si me están viendo por primera vez alguna de ustedes bienvenidas y muchas gracias a las que están aquí conmigo siempre dejándome sus comentarios y apoyándome en cada vídeo en el día de hoy como ustedes pudieron ver en el título vengo a compartirle unas compritas no son muchas cosas pero quería compartir se la porque voy a estar decorando mi comedor y también mi sala así que espero que les guste si tú estás aquí por primera vez mirándome te invito a que te suscribas que actives en la campana de notificación y que me regales un me gusta también déjame tu comentario aquí debajo y muchas gracias a las que están conmigo siempre acá entonces nada vamos a comenzar con el vídeo del día bueno lo primero que voy a compartirles es estas flores que estuve comprando en la tienda de hobby lobby aquí estuve comprando varias de ellas como ustedes saben voy a decorar del color azul o ya comencé a decorar que por cierto muchas de ustedes me encantaron las flores que utilicé para la decoración de la entrada de mi hogar y como les dije esas flores yo las conseguí aquí en una tienda local y desde que la vi me encantaron así que muchísimas gracias por sus piropos y pero esta la voy a utilizar aquí en mi sala hasta ahora creo que sí y esta yo la conseguí en hobby lobby como les digo y aquí de esta tengo varias la voy a estar combinando con otras flores que ya tengo y vamos a ver cómo van a quedar esas decoraciones también por acá tengo otras flores y estas o mejor dicho tulipanes estos yo lo conseguí en la tienda de target y miren qué bonito está lo que más me gustó es que son grandes como pueden ver y los compré en color blanco porque así puedo ponerle tal vez algunas ramitas o no sé utilizarlo así solo como vienen miren qué bonito están y como les digo esto lo tienen en target ahí en la sección del dólar spot y tienen de varios colores y color morado color rosa amarillo y bueno a mí me gustaron y son de muy buena calidad y se sienten reales al tacto así que también otra cosita que estuve comprando en amazon fueron estos forros de cojín de cojines perdón fueron estos dos y son de muy muy buena calidad me encantó la tela y todo como ven son color azul clarito y lo voy a estar combinando con otros para esta decoración de mi sala y estos son 22 x 22 el tamaño yo le dejaré el link aquí debajo en la caja de información por si ustedes les interesa tienen demás colores y como les digo la tela me encantó y también lo bueno es que fueron económicos creo que por los dos paguen 13 dólares algo así pero le voy a dejar el link aquí debajo por si no me recuerdo también en michael pero esto fue el año pasado cuando pasó la temporada estuve consiguiendo este cuadrito que ven acá que está muy bueno y muy bonito y tiene por aquí como pueden ver ese conejito y me gustó mucho es así de esta forma aquí detrás dice que costaba 14 99 pero yo estuve pagando tres dólares por él así que es muy bueno darse una vuelta cuando pasar la temporada darse una vuelta por la tienda a ver que uno consigue pero esto fue lo único que vi que me gustó ahí y otras flores pero son otro color que compré que no son los que voy a utilizar ahora en esta temporada otra cosita que conseguí pero en berlinton solamente conseguí estos individuales miren qué bonitos están igual en color azul y no sé si se puede ver ahí que tienen uno destellos en color plateado unos brillitos y de ellos estuve consiguiendo dos paquetes como ven porque mi comedor es de seis miren qué bonitos están un azulito así muy bonito un azul claro ahora en la tienda de ross estuve consiguiendo este conejito que ya ustedes lo vieron que lo yo lo utilicé en la decoración de la entrada miren qué bello está y muy económico este costó 6 99 como ven tienen su tiene su huevito ahí agarrado y nada yo no tengo muchos conejos y he comprado muchos conejos tampoco solamente voy a poner un toquecito un conejito así en la decoración otro que tengo pero este yo lo compré el año pasado creo que lo trajeron este año es este que ven por acá este también costó 6 dólares y tiene aquí como ustedes pueden ver una florecita en color rosa y las orillas en dorado y está muy muy bonito y también conseguí ahí mismo en rose miren este platito con este conejito miren qué bello está muy bello y ese color hermoso que me encanta conseguí este y también conseguí este otro que son dos colegios aquí como ven agarrando como éste esta bandejita en forma de huevo miren qué bello y de conejos ya esto es todo lo que tengo como les digo no tengo muchos conejitos creo que tengo creo dos más pequeños del año pasado que lo tengo por ahí guardado en la cocina y lo último que conseguí en rose fue esta decoración que como pueden ver es una flor con este pajarito en color dorado aquí muy lindo y creo que me vendría muy bien o la utilizaría tal vez en la cocina no sé o en la estación del café vamos a ver dónde lo pongo no sé vamos a ver ahora pasando a la tienda de Tuesday morning ya hace unos meses que conseguí este ginger jar es pequeñito hubiera querido encontrar el otro más grande pero solamente encontré este no lo tenía más pero lo cogí como pueden ver es en color plateado y creo que bueno ya comencé pero voy a seguir utilizando el plateado ahora para primavera en mi decoración y bueno este lo conseguí ahí muy económico en 24 99 pero ya hace unos meses que lo compré no sé si lo tienen ahora mismo y miren qué bonito qué hermoso su diseño me gustó mucho pasando ahora a la tienda de homebooks tengo las cositas por aquí por eso me veo abajo pasando a la tienda de homebooks conseguí este platoncito o esta bandeja alta no sé y esta me costó 12 99 como ven es en blanco que me gusta el blanco también en la decoración y también el color plateado y está precioso miren para poner ahí tal vez unas esferas o podemos poner flores no sé lo que uno quiera puede poner acá también ahí mismo como ya ustedes saben que yo soy enferma con los pajaritos conseguí este candelabro miren qué hermoso miren qué bello está trae este pajarito aquí como les digo y me gustó la combinación que trae oro aquí arriba como ven y plata aquí abajo entonces éste me costó 16 99 y me encantó desde que lo vi solamente tenían este solo y bueno me traje este también hay mismo en homebooks conseguí estos candelabros que ven por acá como pueden ver son tres de ellos me ver si lo puedo ganar son tres candelabros muy elegantes son en color plateado como ven aquí y son tres diferentes tamaños y como les digo esto lo conseguí en homebooks también hay mismo en homebooks conseguí esta cobijita miren el color en color azul y trae esto caso no sé se me olvidó en español wow el nombre pero trae estos flecos flecos o flequillos no sé aquí debajo como pueden ver y es en color azul y esta me costó 14.99 ahí en homebooks ah y también se me olvidaba mostrarles esta velita que tengo por acá esta yo la conseguí en rosa huele muy buena y son de muy buena calidad y bueno era todo amigas que les quería compartir en este vídeo yo espero que les haya gustado eh lo próximo que van a ver ya van a hacer las decoraciones como voy a estar decorando la sala el comedor la cocina y muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí hasta el final así que se cuidan mucho las quiero le envío un abrazo y muchas gracias hasta luego adiós